Hola a todos, bienvenidos de nuevo a Ludiple y bienvenidos a un nuevo episodio de Hellblade Senua Sacrifice Episodio... 13 Ah, yo creo que lo he dicho bien Donde seguíamos dentro de Hellheim Teníamos que ir a enfrentarnos al dragón Fanfir, Fanir o algo así Y nos pusieron una puerta adelante con un nuevo símbolo Tenía toda la pinta que era avanzar por aquí Pero ya sabéis, se nos va a apagar la antorcha con el agua Y en la oscuridad tenemos esta criatura que nos persigue, que nos devora, nos mata Así que tenemos que ir buscando puntos de luz Con lo que vamos a probar Mierda No, 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 no ¿Puedo volver? ¡No! ¿Dónde hay luz? Vale Reto no era Vale Me imagino que eso será ensayo y error Y no había más remedio que morir Porque, vamos, mucho camino no se veía Yo pensaba que era por ahí Pero... No, hay piedra Vale, pues tenéis pinta que salga girando por ahí Sí, ahí al fondo hay luz Vale Eh... Segundo intento Vale, sí, ahí al fondo Vale, un puente Yo vi una pared Pero bueno Por suerte Era un puente Vale Eh... Punto de luz Podemos mantenernos aquí un rato Eh... No se ve... ¡Coño! Sí, ¿no? Hay gente ahí colgando Sí Eh... Nada Pues esperemos acabar mejor que ellos Y ahora Eh... A ver A ver No se ve nada ahí, ¿no? Se ve cerrado Y... Ahí se ve luz O camino O se ve algo, ¿no? Pues lo mismo, ¿no? Girando, parece Ya, vamos allá Mierda Mierda, mierda, mierda ¿Por dónde, por dónde, por dónde? No veo, no veo, no veo No, 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 no Estoy perdidísimo ¡Vuela! Vale Era un poco imposible, ¿no? Llegar al final Eh... Mierda Esto nos sigue subiendo Y estamos otra vez ¡Hostia! En la puerta ¡Ula! A ver Eh... Tercer intento, vamos A ver si está claro Vale No sé si es una voz Que nos paráramos En plan, cabrón Ya os digo Son muy puñeteras Las voces No siempre Van a nuestro favor Entonces Ahí se ve luz No se ve luz Se ve algo Pero ¿Cómo llegamos ahí? No, 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 no Estamos muertísimos Joder ¿Cómo llevo ahí? ¿Nos estamos dejando algo? ¿O lo estoy haciendo mal Y estoy yendo por donde no toca? Pero no sé Muchos más caminos, ¿no? 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 A ver Este es el único que tengo claro Que es correr Como un loco Vale, 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 vale Vale, este lo tenemos ¿Pero aquí qué hacemos? Yo creía que ahí hay luz Es imposible No da tiempo No da tiempo Qué locura ¿Cómo llegamos ahí? No tengo ni idea Bien Cuarto, quinto intento No recuerdo Pero ir a la cuenta Corremos para ahí Vamos, vamos, vamos Corre, corre loca, corre Vale Vale Corre, 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 corre Corremos de vuelta Llegamos No, 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 no Vale, hemos bajado el puente Y El símbolo Que salía por aquí Que vimos Claro, si no recuerdo mal Vimos esa parte de ahí Pero Claro, el puente es camino de vuelta O sea, era imposible llegar Por muchos intentos que hiciéramos No íbamos a llegar nunca Y Nos puede servir Sí, por aquí Claro, estamos intentando hacer este camino Siguiendo lo que les muestro que era Imposible Literalmente Vale Pero Así conseguimos llegar con Con la luz Hasta aquí Vale, ahora tenemos luz por aquí Cosa que no habíamos conseguido hacer Antes ¿Cómo que faster? Tenemos luz, no pasa nada, ¿no? No me jodáis Que me he de un susto Vale Vale Vale, entiendo que con esto Tenemos Ahí, ahí, ahí está Sí, sí, sí Vale, hace la sombra En la pared Vale, vale, vale Entonces Salimos por aquí A la luz Corre, corre, corre Enciéndelo Vale, y ahora sí Tenemos ya la sombra Ahí Vale Tenemos acceso ya a la puerta Bien Bien, bien, bien Ahora Lo siguiente es El dragón Seguramente De momento Una cueva Un túnel Dyrion Voy a dejar de pensar en él Hostia, que oscuro Bueno, llevamos la antorcha Al menos Aún queda camino Está cerca Que no se apague la antorcha Creedme que Voy a rezar Porque no se apague Nada No se apague la antorcha Todavía no se apague la antorcha Aunque Sigurd Uy, se apague la antorcha Vale, esto sí que con la historia Rian también quiere la fuerza y la sabiduría del dragón Así que él bebe su sangre Y le pregunta a Sigurd Para rostar el corazón A la madre Sigurd Lo hace Pero cuando Tiene el corazón Para ver si es No se apague Esto lo vemos ya Esto me suena Esto me suena Y entonces puede leer Entender a los pájaros Coño ¿Qué están diciéndonos Las voces Aquí fue por donde Vinimos Entonces, ¿no? Y esta es la puerta Que se ha abierto ¿En serio? A ver ¿Qué suena ahí? Suenan espadazos Abajo Abajo, ¿eh? Ese es puro vídeo Vale, con el símbolo Hemos abierto la puerta Pero ¿Qué hay aquí? Joder, qué oscuro está esto Joder, qué oscuro Pero esto ya Esto lo leímos ya ¿No? Bide Bebe su sangre Que maldero Entienda a los pájaros Es el corazón Para ver si se lo ha hecho Si se lo ha hecho Se muestran Se muestran Sin pensar Se muestran Se muestran Y se muestran El sangre del dragón En ese momento Se muestran Entendiendo La lengua de las aves Y se escuchan De cerca No hay vuelta atrás Yo no sé Si la chica Sabe lo que se hace Madre mía Hostia No, 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 no Madre mía ¿Por dónde se está metiendo? Arrastras Dí que sí Sobre todo que no se apague La antorcha La bestia se acerca Mierda No, no, no La antorcha no Por favor No, se apagó Corre, corre, corre Tírate Tírate Ya lo loco Sin pensarlo Corre, corre Hostia La bestia Madre de Dios Vamos a tener que luchar Contra esta bestia parda Bueno Esta no va a echarse Atrás Segurísimo Pero vamos A mí que me guste Yo ya estaría Ya, como mejor Echar contra esto No me jodas Sí, sí Hostia Venga Venga, la primera De la frente ¿Qué hacemos? Madre No, no, no No podemos hacerle nada Pues sí Pues sí No, tú A ti Sale De acaso Sal de ahí Hostia 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 Find the light Find the light Sí, sí Aquí ni light No, no, no No, no, no No puede dar ni Hola Hola Vale Venga Vamos, vamos Madre mía Madre mía No, no, no No, no, no Mierda, mierda Mierda, mierda 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 Ay Hostia Se nos comió Pero bien, mierda Hostia, que se pone de pie No, 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 no Me he quedado muy debajo de él Vale, dale No, 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 no No, 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 no No te pongas debajo Mierda, no, tío No, no, luz, luz, luz Fuerte, dale, dale, dale No, 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 sal Mierda Mierda, no, sal, no, sal No, no, no No, ve un pimiento Wow Mierda, ahí teníamos que haberle dado Mierda, ahí teníamos que haberle dado Ahí, ahí Sal, 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 sal A ver, si están falando ya O si, no Vale A ver, fuerte Mierda, mierda Luz, luz, luz ¿Dónde? Hostia Hostia No, nos mató Rápido, rápido No, que viene, que viene Dale, dale Puedo darle mal ¿Se murió? Sí Oh, no Sí, nos ha salido un logro Si nos ha salido un logro Se ha muerto Fijo Oh, no, 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 no No, no, no Hijo de puta Qué susto Lleva solo Desgraciado Qué susto A ver, tío Eso lleva automático Yo ya no he hecho nada Con lo que Entiendo que ha ido bien Aunque haya acabado así Hostia ¿Dónde estamos acá ahora? ¿Dónde está? Y caer Y caer Él trató de arreglarla con sus rituales Hace Lleva Enseñada En ese ¿Dónde? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Lleva La oscuridad La oscuridad O el monstruo que su padre se ha convertido Y así se ha quedado Y así se ha quedado Y se ha quedado Para el único rato de luz que se ha brillado en ella Si se hubiera quedado No habría sobrevivido Pero ¿De办ir? ¿Qué más se encuentre? She will save his soul Even if this time She can't save her own Tu? No se que bien bien como acabara la historia, me tiene ahí totalmente, vamos, loco, ehm, La misión era revivar su odio, vale, hemos superado la oscuridad, ¿Si? ¿Nos dejan avanzar entonces? ¿Quién aguarda ahí? Gela, eh, ¿ahora manejamos? No sabe, eh, las caderas hacia arriba, el dragón, al final ha sido la primera, tan fiero como parecía, pero, hostia, básicamente esquivando y atacando con el tiempo bala, hemos podido superar, ¿Qué? ¿Que tengo que mirar? Dice, mira, mira. Ah, si, 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 se ve el punto ahí que ahí viene. Hostia, eso me vuelve un poco loco, eh. Se ve ahí algo de puente. No estoy aquí para encontrar mi pasado. Estoy aquí para Dillion. ¿Esa escalera? Sí, ¿no? Sí. Tengo que matar a Gela. ¿Gela o Ela? No sé bien cómo llamarla. A ver si llegamos a conocerla y saldremos de duda. Ella. Ella. Debe luchar. Si, ¿no? Oye, vamos todo el juego luchando. Entiendo que el... El monstruo final, la pelea final, tiene que ser a hostias. No espero otra cosa. Ahí podemos ir para atrás también. Pero ya me puede... Llegar al final y poder acabar con Gela, salir del mundo de oscuridad. Pero subiremos. Seguramente habrá una piedra de estas que nos explica la historia. Que también son interesantes. Sí. Tenían toda la pinta. Podemos subir también. Normalmente son caminos cerrados. Es raro. Primero. Hay un malo malo malo. Tres años. Luego... La gente se convierte en sí mismo. Los hermanos se luchan a la muerte. Y la gente se olvidará de lo que se le da a sus hijos. Los momentos serán difíciles. Los malos serán grandes. Serán una época de ases y armas. El viento irá a través de las escuelas abandonadas. Los luchos irán a donde los niños hablan. El mundo acabará en ruinas. Como resumen final de... De la historia del Ragnarok. ¿Y aquí qué hacemos? Se dirá para montar... Ah, espera, espera, espera. Vale, eso lo tenemos. ¿Más? Ese no. Ese no. ¿Vamos a bajar por aquí? No, no. En plan Tirolina. No. No. Vale, pues... Volveremos. Ahora supongo será rato de puzzles. Normalmente se me van mezclando. Puzzles, batalla, puzzle, batalla. ¡Hostia! Tengo un don para intuir las cosas que te cajas. Madre mía. Y antes hablo. Seremos casa. Sólo es. Seguireos. Seguireos. Sguireos. cubripados ¡Toma! ¡Otro! ¡Joder! ¡Joder! ¡Pudo! ¡Hostia! ¡Suscríbete! 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 ¡Lástima! ¡Estaba ahí a punto ya! ¡Buena! ¿Ademoso también al otro? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Buenísima! ¡Venga! ¡Y esto fue para aparecer! ¡Pues también! ¡No! ¡No, no, no! ¡Ahí voy a flipar un poco! ¿Cuántos hay? ¡Sal! ¡Sal! ¡Sal de ahí! ¡Sal de ahí! ¡No, no, no! ¡No! ¡Me tiran a... ¡Corra al lado! ¿Cuántos hay? 10€ ¡No, no! ¡Estás cerca! ¡Están cerca! ¡Estás cerca! ¡No pierdes! Esta vez, claro. ¡Y quedé patrón! ¡No viendo! ¡Buenos compañeros! ¡Ahí no sé! ¡NDE! pero cuantos hay madre no joder no no veo no veo no veo mierda mierda otra vez acorralado no no me va no tiraba un cuerno el tío pues se lo he clavado seguimos con los puzzles como os decía supongo que era por aquí ahora que bocaza madre mía vale pues me imagino ahora que será una mezcla ahora entre puzzles y batallas y peleas igual sigue en cada torre de estas que nos toque pelear no negocia con gela que nos podría pedir que nos quedáramos con ella buena guerrera se ha demostrado que es si si ve le puede ofrecer un alma de guerrera ya lo dicen nuestras voces ¿Qué más le podría dar? Una sombra hermosa Claro que ella es Esa es la parte del puente Que hemos rehecho Imagino que podremos ir Sí, tenemos que ir Sí, arreglar más partes Estén más arriba Final battle Estamos ya, bueno, llevo ya como 4 capítulos diciendo que estamos cerca Vale Desde aquí no puedo hacer ninguno Tengo que ir más arriba para ver ¿Eso qué es? Esa es nuestra hermosa Y nuestra responsabilidad Vale, hay varios caminos Hay un camino por ahí, podemos ir para atrás también Vale, pues ha guardado Yo diría que lo dejaremos aquí Porque debemos llevar ya la media horita de capítulo Y... Como lo clavo todo Ya habéis visto en este episodio Igual creo que debe quedar un capítulo más Para poder acabar el puente Y otro para enfrentarnos ya a Gela Vale, igual dos episodios Pero ya habéis visto que no suelo acertar mucho Así que ya veremos Como siempre, si os ha gustado el vídeo podéis darle un like Suscribiros al canal para ver nuevos episodios de Hellblade Y nos veremos en el siguiente vídeo Un saludo a todos, hasta luego